Que Electricaribe sea intervenida. Fue una vez más la petición que el alcalde de Cincelejo, Jacobo Quezev, hizo el día de hoy. En primer lugar, al observar cómo esta empresa reaccionó tras el vendaval. Y también porque es una petición que viene haciendo desde hace algún tiempo. Por supuesto y siempre lo hemos hecho, incluso al gobierno nacional, que intervenga esta empresa, necesitamos el cambio de esa empresa pronto. El alcalde, el día de ayer tras la emergencia vivida, fue testigo de las largas horas que la comunidad tuvo que esperar para volver al tener el servicio. Por lo que hoy, una vez más, le exigió a esta empresa que fortalezca el servicio. Lo que queda claro es que Electricaribe no tiene una capacidad operativa para reaccionar de manera oportuna en casos como el que se nos presentó. Y además de eso, que hay una alta vulnerabilidad en nuestra infraestructura de prestación por donde se presta el servicio público. La gesta para que la empresa Electricaribe sea intervenida y se dé su salida de esta región del país, viene desde hace algunos meses. Telenoticias para estar bien informado.